La clase política debe aprender la lección de estos últimos meses. Son palabras del señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro. Don Braulio Rodríguez asegura que la sociedad necesita a los políticos para que sirvan a la sociedad y no a ellos, ni a sus partidos, ni ideologías. La clase política debe aprender la lección de estos últimos años, de estos últimos meses. Entonces, les necesitamos, pero para que sirvan a la sociedad y no a ellos y a sus partidos o ideologías. En estos términos se manifiesta el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, en su escrito semanal que el próximo domingo aparecerá en Padre Nuestro. Con el título Nuestra sociedad civil, don Braulio recuerda que si bien es cierto que existen problemas en nuestra sociedad, hay demasiada arrogancia, demasiada corrupción, excesivo apoderamiento de lo ajeno buscando solo el propio interés, no sería justo pensar que todo está mal en nuestra sociedad y caer así en la desesperanza. Así, el prelado toledano recuerda los numerosos ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, de hombres y mujeres que son capaces de esforzarse por los demás, arriesgar su vida por causas justas, que trabajan en la sombra haciendo el bien. Y en este sentido recuerda, por ejemplo, el trabajo realizado por los bomberos de Talavera de la Reina con ocasión del derrumbamiento de la cúpula de la Iglesia de San Juan de Ávila o el que diariamente realizan los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, sin olvidar tampoco a los voluntarios. Estos incontables ejemplos son una constatación de que el ser humano tiende al bien, tiene nostalgia de él, se mueve por amor, aunque sea por caminos en ocasiones torcidos, no busca el mal por el mal. Y por eso, don Braulio insiste en la importancia del buen ejemplo que diario dan los padres, los sacerdotes, los profesores o los profesionales de cualquier ámbito. En esta concepción del hacer el bien y de ser virtuoso, Monseñor Rodríguez Plaza asegura que ser virtuosos no significa que tengan que ser católicos practicantes. Trascendiendo al ámbito de la política, don Braulio matiza en que no apuesta por la existencia de partidos políticos católicos, sino que haya católicos en los partidos. Sin entrar a juzgar a los políticos actuales, el arzobispo primado recuerda que la clase política debe aprender la lección de estos últimos años, de estos últimos meses. Les necesitamos, asegura, pero para que sirvan a la sociedad y no a ellos y a sus partidos e ideologías. Bastantes han sido los malos ejemplos y las malas costumbres a la hora de tratar de resolver los verdaderos problemas. Don Braulio concluye su escrito asegurando que pide por ellos, por los políticos, porque son necesarios y tanta gente buena sigue esperando.